Bueno, bienvenidos a todos. Hoy vamos a comenzar nuestra siguiente clase, DAF Yumi, cuarto día de estudio. Masajes Berajot, estamos en el DAF Hey, y vamos a compartir la página para que todo el mundo pueda seguir la clase y comenzar con nuestro estudio de hoy. Entonces seguimos en todo lo que es el análisis de la primera Mishnah del Tratado, que nos habla sobre el horario de la lectura del Shema de la noche. Habíamos comenzado discutiendo, intentando entender a qué se refería la Mishnah cuando decía desde el momento en el que los Kohanim entraban a comer la Terumah y lo que nosotros entendimos finalmente es que es el horario de Zeta Kojabim, a pesar de que había diferentes opiniones en cuanto a cuál era ese primer momento en el que se podía decir la Shema. Después estuvimos hablando sobre lo que era el primer tercio de la noche, que es la respuesta que da Rabí Eliezer en cuanto al horario límite de la lectura de la Shema en la noche. Habíamos estudiado sobre cuántas guardias cuenta la noche y por qué había diferentes opiniones sobre esto. Ayer estuvimos hablando sobre la opinión de los Jajamim, es decir, aquello que los Jajamim dijeron hasta la medianoche. ¿Por qué dijeron hasta la medianoche? Es decir, ¿estaban de acuerdo con Rabí Eliezer, que decía un tercio solamente? ¿O en realidad estaban de acuerdo con Ramán Gamriel, que decía que se podía decir hasta el alba? Dijimos que en realidad estaban de acuerdo con Ramán Gamriel, pero para alejar a la persona de la transgresión. decidieron poner un límite que era hasta la medianoche. Y ahí nos daban el consejo de cómo la persona tiene que comportarse en la noche, de llegar del trabajo, ir al Betkeneset, estudiar un poquito, luego decirte Filatarvit, y luego, perdón, decir Shema y decirte Filatarvit. Y ahí entramos también en otra discusión sobre si la Kriah Shema precedía a la Midá o era posterior a la Midá. Dijimos dos opiniones principalmente que las Tefilot fueron decretadas entre las dos Kriah Shema, la de la mañana y la de la noche, o de la importancia de siempre ser somer, Geulá, Litzfilá, de siempre ser juntar la Berajá de Gaal Israel, que es la última de las Berajot del Kriah Shema, con el comienzo de la Midá. Y ahí habíamos hablado sobre, perdón, nos contaron después una historia de Rabiyoshi, que había entrado en una ruina, y todo lo que tenía que ver con los motivos para entrar o no entrar en una ruina, y finalmente estuvimos hablando sobre aquel dicho de Rabiyoshi, que nos dice sobre la importancia de decir Kriah Shema estando junto a la cama, basándonos en el pasú que dice, dice, Deciden vuestros corazones, ahí decíamos que era el Kriah Shema, sobre vuestras camas, por eso es el Kriah Shema de la cama, y Kriah por siempre, es decir, ir a dormir. Muy bien. Entonces, dijimos, seguimos ahora en el Dab-Hei, donde está marcado en amarillo, dice, Dijo Rabi Rabi Bar-Hama en nombre de Rabi Shema Ben-Lakish. Dice que siempre la persona ponga, perdón, que siempre la persona haga enfadar al instinto del bien, para que luche contra el instinto del mal, y así evitar que este lo haga pecar. Es decir, sabemos que en una persona hay dos instintos, el instinto que lleva a la persona a hacer el bien, y el instinto que lleva a la persona a hacer lo contrario. Lo que en los dibujos animados se manifiesta como los dos angelitos que salen junto al hombro. Bueno, pues nosotros también sabemos que la persona tiene tendencias que le llevan a hacer cosas bien, y tendencias que le llevan a hacer cosas mal. ¿Bien? Y entonces nos dice, nos dice Rabi Rabi Bar-Hama, en nombre de Rabi Shema Ben-Lakish, que siempre la persona tiene que enfadar. ¿Qué quiere decir enfadar? Tiene que hacer que el Yetzirató, ¿sí? No quede así como apaciguado, sino que tiene que estar en lucha contra su Yetzirató. ¿Por qué? Porque dice el Pazuk, Rikzu, y no Real Tejetau. Es decir, enfadados. Rikzu, de Roges. ¿Bien? Ahora dice, Im Nishomutab, si logró derrotar al Yetzirató, está muy bien. Im Lab, y a Sokba Torá. Si no consiguió enfadando a su Yetzirató, que pueda vencer a su Yetzirató, entonces, ¿qué tiene que hacer? Sentarse a estudiar Torá. ¿Bien? Y cuando va a estar estudiando Torá, el Yetzirató se va a apaciguar y no va a poder contraer. Sheneyemar, Im Bru Bil Bab Hem. Es decir, lo que estamos haciendo es nuevamente analizar el versículo según esta idea que estamos teniendo. Es decir, primero dijimos Rikzu veal Tejetau. Es decir, enfadaos. Es decir, enfada tu Yetzirató para que luche contra el Yetzirató y así no vas a cometer transgresiones. Si no funciona, Im Bru Bil Bab Hem. Es decir, estudiar Torá. Im Nishomutab, si consiguió ganar, está muy bien. Reim Lab, Yikra, Kriyachemá. Si no, si no consiguió ganar con el estudio de Torá, entonces, que diga la Kriyachemá. Es decir, porque dice el versículo, Im Bru Bil Bab Hem, Sheneyemar Am Nishkaf Hem. Es decir, vais a decir en vuestras camas. A eso se refiere al Kriyachemá. Y Nishomutab, si lo derrotó, si consiguió ganar, está muy bien. Reim Lab, Yiskor Loa, Amita. Pero si no consiguió ganar, tiene que recordarle el día de la muerte, a su yeser hará, porque dice, Bedomu Sela, es decir, y callar por siempre, que alude al momento en el que la persona deja este mundo y ya no habla mal. Bien. Así que, esa es otra explicación del versículo en cuanto a cómo la persona puede vencer a su yeser hará para dedicarse el día a las cosas de bien. Otra enseñanza de Rebí Labí Barjama en nombre de Rebí Shimon Ben-Lakish dice, Muy bien. El libro de Shemot nos trae un versículo cuando Moshe estaba en el monte Sinai que nos dice, y aquí que yo te daré las tablas de piedra, la Torah y la misba que escribí para instruirlo. Bueno, nosotros sabemos que cuando Moshe subió al monte Sinai bajó con las tablas de la ley. ¿Qué es todo esto que le está dando a Kadosh Baruj Hu a Moshe además de las tablas de la ley? Dice, Lujot elu haceretat iberot. Es decir, Lujot aeben las tablas de piedra son los diez mandamientos. Son las dos tablas de la ley. ¿Verdad? Torah Zemikra. La Torah se refiere a los cinco libros de la Torah. La mitzvah y la mitzvah se refiere a la mitzvah. ¿Qué quiere decir la mitzvah? Se refiere a la Torah oral, es decir, la explicación de todo lo que estaba escrito en la Torah. Asher katavti leorotam elu neviim uktubim. Que yo escribí se refiere a los neviim y a los ketubim. Lehorotam zegemarah. Para instruirlos se refiere a la gemara. Melamed Y este versículo nos viene a enseñar que todo esto, todas estas partes de lo que es nuestra Torah, la Torah escrita y la Torah oral, con todas sus partes y sus derivados, todo ello fue enseñado a Moshe en el monte de Sinai. Es como si blandiera una espada de doble filo en su mano para matar a los mazikín. Dice el versículo en Tehilim cuando emiten las excelsitudes de Dios en sus gargantas, es decir, cuando hacen romemot el, cuando ensalzan a Dios, si elevan a Dios con sus gargantas, espada de doble filo blandirán en sus manos. Bien, ahora dice May, perdón, May Mashma, que indica que este versículo se refiere al Kriyachemah. ¿Dónde vemos en esto donde se hace una referencia al Kriyachemah? ¿Cómo sabes que esto habla del Kriyachemah? Amar Marzutra de Idma Rabashi. Contestó Marzutra y otros opinas que fue Rabashi el que dijo así. Merresha de Iñana. Se deduce del comienzo del tema, puesto que está escrito al principio, es decir, el pasuk precedente. Está escrito, está escrito Yalezu Hasidim Bejavod Yeranenu Al-Mishkevotam. Dice el versículo, se regocijarán los devotos con el honor a Dios, lo alabarán sobre sus camas. Es decir, y también está escrito después, Romemote Libironam Bejer Pifio Diadam. Cuando emiten estas alabanzas a Dios en sus gargantas, una espada de doble filo tienen en sus manos. Es decir, de la contiguidad de estos dos versículos deducimos que la expresión que el que alaba a Dios se refiere al Hashemah, pues el versículo anterior dice que lo alabarán sobre sus camas, con lo que se hace alusión al Kiryat Shemah que esté escrito cuando te acuestes. Sigue la Gemara, y dice Es decir, los mazikim, aquellos seres espirituales que vienen a dañar a la persona, se alejan de él. Se aprende del versículo que dice Este versículo se encuentra en el libro de Iyov y dice Rabi Yitzchak y explica La palabra vuelo en este caso no se refiere sino a la Torah. Es decir, cuando el versículo dice Uf hace referencia a la Torah. Como aprendemos del versículo que dice en Mishle dice Si tan solo pestañeas es decir, si apartas tus ojos de la Torah un solo instante no estarás más pues se pondrá alas y como un águila volará hacia los cielos. Es decir, que se te olvidará rápidamente. Es decir, el estudio no solamente hay que estudiar en el momento sino que siempre hay que tenerlo presente, siempre hay que tener los ojos puestos en lo que estás estudiando y en lo que has estudiado porque si en un momento apartas tus ojos de ello, es decir, como si pestañeases un momento entonces se te va a olvidar y va a escaparse volando como un águila que vuela hacia los cielos. Ya vimos que Uf hace referencia a la Torah porque es aquello que vuela en cuanto te apartas de ello. Y Reshev se refiere a los Mazikin. ¿Cómo lo sabemos? Dice Moshe en la Shirá de Azinu. Es decir, una de las últimas para Shirá de la Torah antes de que Moshe muriese hizo un cántico en el que da Musar al pueblo de Israel y le advierte sobre las regresiones del futuro. Y dice, ¿cómo dice Moshe? Dice, hinchados de hambre legiones de Reshev Ketev Meriri. Por cuanto que la palabra Reshev aparece junto a la expresión Ketev Meriri que es un espíritu destructor le decimos que también se trata de un tipo de Mazik. Por lo tanto, según la interpretación de Rabbi Yishak el versículo que dice Bene Reshev son los Mazikin se alzarán desaparecerán gracias al vuelo que es el recitado de la Shema antes de dormir. Amar Rebish Es decir, como dijimos en el versículo de Mishle que si apartas tus ojos un solo momento se irá volando. Y Reshev según Rabbi Yishak se refiere a los sufrimientos como deduce del versículo hinchados de hambre legiones de Reshev por cuanto que la palabra Reshev aparece junto a la expresión hinchados de hambre. Deducimos que también se trata de un tipo de padecimiento es decir hinchados de hambre y el Reshev es otro tipo de padecimiento igual que hinchados de hambre. Por lo tanto, según la interpretación de Rabbi Yishak el versículo nos dice que los que son los sufrimientos se alzarán desaparecerán gracias al estudio de la Torah. Amar le dijo a Rabbi Yohanan a Rabbi Yishak dice no es necesario que aprendas que el estudio de la Torah aleja los sufrimientos. ¿Por qué? Porque eso incluso los niños que estudian en la escuela eso lo saben aunque solo conozcan puesto que está dicho es decir dice la Torah en el libro de Shemot y dice y será que si escuchas la voz de Hashem tu Dios y haces lo correcto a sus ojos y escuchas a sus misbots y cuidas sus leyes que es lo cual va a ser la consecuencia de todo eso toda enfermedad que puse sobre Egipto no pondré sobre ti pues yo soy Hashem tu sanador. Vemos que esta enseñanza aparece explícita en el libro de Shemot es decir que el hecho de estudiar de escuchar de hacer las cosas como Hashem quiere de nosotros aleja en este caso las enfermedades. Ela pero si aún deseas deducir una enseñanza de los versículos respecto a la relación que existe entre el estudio de la Torah y los sufrimientos entonces di todo el que tiene la posibilidad de ocuparse del estudio de la Torah y no se ocupa es decir si pudiste ocuparte de la Torah y no lo hiciste te manda sufrimientos horrorosos que lo hacen repulsivo como dice el versículo que está en Tehillim dice es decir permanecí en silencio del bien y mi dolor se hizo horrendo se explica Rabi Yohanan ven todos en la Torah cuando nosotros decimos todos en realidad estamos haciendo referencia a la Torah perdón pues está dicho pues yo os he dado una buena una buena parte mi Torah no abandonéis bien por lo tanto según la interpretación de Rabi Yohanan el versículo el versículo dice cayé cual mudo permaneció en silencio del bien y acá abandoné el estudio de la Torah y eso produjo que recayeran sufrimientos sobre mí hasta que mi dolor se hizo horrendo Amar y según otro Rabi Yohanan Bar Papa dice ven y fíjate que los atributos de Akadosh Bar no son como los atributos de los hombres de los seres humanos Dice cuando una persona las personas los seres humanos cuando venden algo a su compañero ¿qué es lo que pasa? el que vende está triste y el que compra está contento ¿sí? ¿por qué? porque estamos hablando de un caso en el que alguien vende por una necesidad es decir tiene que por ejemplo empeñar un objeto el que da ese objeto está triste porque se desprende de él y el que lo adquiere está contento porque él quería ese objeto pero Akadosh Baruj Hu no es así le entregó la Torah al pueblo de Israel y se alegró puesto que está escrito porque una buena adquisición no se ha entregado mi Torah no abandonaréis del hecho que Hashem resalte el gran valor de la Torah ante el pueblo de Israel además de decirle que no la abandone aprendemos que él se alegra de bérsela entregado y desea que permanezca siempre en su posesión entonces Amar Rabba ve Itmar Rabgizda viejo Rabba y según otro fue Rabgizda volvemos al tema de los sufrimientos si la persona si la persona ve que le empiezan a llegar sufrimientos que es lo que tiene que hacer debe examinar sus actos para descubrir que hizo en contra de la voluntad de Hashem para merecerla dice el versículo busquemos en nuestros caminos e investiguemos y retornemos a Hashem así decimos en la migla de Eja que leemos en Shabea y continúa Rabba explicando y dice ahora la persona verificó sus actos y no encuentra qué es lo que estaba haciendo mal entonces ¿qué tiene que hacer? Yitle Bebitul Torah entonces debe atribuir esos sufrimientos al hecho de que anuló el estudio de Torah es decir que no estudió suficiente Torah cuando podía haber estudiado ¿no estudió? Como dice el versículo dichoso es el hombre al que Dios hace sufrir y de tu Torah le enseña es decir dichosa es la persona a la que Hashem envía sufrimientos que lo llevan a reflexionar y concluir que la causa de los mismos reside en su falta de estudio ya que en definitiva estos le harán incrementar su estudio de Torah y si intentó atribuir su sufrimiento a la falta de estudio de Torah pero no encontró que adoleciera de esta falta entonces seguro debemos concluir que sin duda son sufrimientos que Hashem nos manda por amor como dice el versículo porque aquel a quien Dios ama lo reprende entonces aprendemos de este versículo que los sufrimientos pueden llegar a las personas completamente justas y no solamente aquellas que deben espiar sus agresiones en el primero de los casos se les denomina sufrimientos por amor ya que el fin es aumentar la recompensa de los justos en el mundo venidero son palabras un poco difíciles las palabras de esta Gemara porque a nadie le gusta tener sufrimientos y todo el mundo piensa que cuando llega un sufrimiento bueno en parte la tendencia natural de la persona es un poco culpar a Hashem de los sufrimientos que nos llegan bueno es verdad Hashem nos manda sufrimientos vienen de él pero también tenemos que entender que a veces nos está mandando ese sufrimiento como una prueba de amor dice toda aquella persona quien a Kadosh le tiene afecto la agobia con sufrimientos como está escrito en el profeta y al que Hashem desea agobiar lo enferma así se interpreta el versículo al que Hashem desea es decir ama lo agobia con enfermedad para aumentarle la recompensa en el mundo venidero dice ¿acaso es posible? puede ser que si esas enfermedades que Hashem le manda y la persona no las recibe con amor es decir dice ¿por qué me manda esto? en lugar de aceptarlas como un regalo de Hashem también así es que funciona ¿sí? Tarmuz lomar intasim Hashem entonces dice no es posible ya que el mismo versículo nos enseña la continuación y dice si la persona pone la culpa sobre su alma interpretando la palabra culpa como una alusión al corban Hashem para que deduzcamos así como el sacrificio de Hashem solo expía el pecado de la persona cuando se ofrece con su consentimiento de la misma forma los sufrimientos por amor solo le beneficia a la persona cuando lo recibe con consentimiento y si lo recibe y se los acepta esos sufrimientos ¿cuál es la recompensa que tiene? entonces verá que a su descendencia se le alargarán los días de vida y no solamente esto sino que además su estudio va a perdurar en él es decir no se le van a olvidar las cosas que estudia como termina diciendo el versículo y la voluntad de Hashem es decir la Torah lo esperará en su mundo vamos a avanzar un poquito más aquí estamos aquí donde dice voy a marcar de nuevo el lugar para el que quiera estar siguiendo en la hoja aquí muy bien dice sigue la que mara y dice dice estamos por aquí en realidad estamos aquí en Kip Ligue Kip Ligue Bja aquí es donde estamos empezando ahora dice hay dos amoraim dos sabios del Talmud que están discutiendo y dice uno de ellos dijo esto se refiere a los sufrimientos por amor es decir ¿cuáles son los sufrimientos por amor? aquellos que el hecho de tener ese sufrimiento no te lleva a la anulación del estudio de Torah es decir que por tanto sufrimiento que tienes vas a empezar a estudiar menos Torah porque no puedes soportarlo es decir ¿en qué se basa este sabio para decir que se refiere a este tipo de sufrimientos? dice dichoso es el hombre al que Dios hace sufrir desde ahí tenemos los sufrimientos pero y de tu Torah le enseñas es decir que a pesar de que tiene los sufrimientos todavía puedes seguir estudiando Torah dice este sabio a estos estos son los verdaderos sufrimientos de amor los que a pesar de tener el sufrimiento no te impide seguir estudiando Torah vemos en este versículo que la persona que es justa por completo puede reconocer que sus sufrimientos son por amor y saberse dichosa cuando estos no le impiden estudiar Torah dejar amar mientras que el otro sabio dijo estos son los sufrimientos por amor aquellos que no causen que la persona deje de rezar pues dice el versículo dice bendito que incluso cuando me oprimió con sufrimientos no retiró mi rezo ni su bondad de mí así que esa es la discusión sobre cuáles son los verdaderos sufrimientos que Hashem manda por amor les dijo a estos dos sabios tanto unos como los otros que habéis mencionado es decir el que no causa bitultorá y el que no causa bitultefilá ambos son son sufrimientos que Hashem manda por amor bien como se aprende el versículo puesto que aquel a quien Hashem ama lo amonesta y continúa arreviado y dice y si es así entonces que enseña el versículo dichoso el hombre al que Dios hace sufrir de tu Torah le enseñas de la medenu aparentemente le enseña que los sufrimientos por amor no provocan el abandono del estudio de la Torah pero en verdad no es así es decir cuando vayas a leer no leas telamedenu bien sino con una con una con una vocalizado con con segol con la e eh si no el a telamedenu es decir con una como si tuviera una vocal ser variación variación de e otro tipo de vocal e y dijera telamedenu nos lo enseña es decir es decir es decir que esto lo aprendemos de tu Torah es decir el versículo nos enseña que los sufrimientos traen gran beneficio a la persona y además que esto mismo se puede deducir de la Torah calvahomer como lo aprendemos de la Torah aplicando el método de un calvahomer que es un calvahomer calvahomer es una de las trece reglas de las cuales se pueden deducir cosas en la Torah que nos dice si vamos a tomar un aspecto que es muy riguroso y la consecuencia de ese aspecto es perdón un aspecto que es muy muy liviano y la consecuencia es rigurosa entonces el aspecto riguroso seguro que la consecuencia también tiene que ser igualmente riguroso dice y aprendemos esto de un calvahomer al caso de un amo que daña el diente o el ojo de su siervo que nada que nos dice la Torah nos dice la Torah que cuando una persona golpea a su siervo y le daña un diente o un ojo el siervo sale en libertad cuando el daño provoca que el diente o el ojo pierda su función por lo tanto deducimos la Torah menciona la palabra pacto respecto a la sal y también menciona la palabra pacto cuando se refiere a los sufrimientos vamos a ver cómo es eso dice se menciona la palabra pacto respecto a la sal es decir que cuando se tenía que traer un sacrificio había que untarlo por así decir en sal y dice y dice y no anules la sal del pacto de tu Dios y también se menciona la palabra pacto respecto a los sufrimientos pues está escrito en la Torah después de mencionar las que la lot las advertencias las maldiciones por así decir que pueden llenir sobre el pueblo de Israel si no cumplen con la Torah acaba diciendo toda esa parte de la Torah todo ese bloque acaba diciendo estas son las palabras del pacto entonces vamos a aplicar una regla de las trece que se llama de la Shabbat vamos a utilizar la palabra berit en un contexto la palabra berit en el otro contexto y vamos a poder tomar conclusiones comunes de ambos dice así como dice pacto respecto a la sal y es la sal la que adereza el sabor de la carne ad berit ha murve y surin y es también la palabra pacto refiriéndose a los sufrimientos y surin me marquín cola bono cheladam nos enseña que los sufrimientos purgan todos los pecados de la persona vamos a ver otra enseñanza sobre el gran beneficio de los sufrimientos hay tres regalos buenos que Hashem le entregó al pueblo de Israel y todos ellos se los entregó únicamente a través de sufrimiento bien ¿cuáles son estos tres regalos? es decir la Torah la tierra de Israel y el mundo venidero vamos a desarrollar la enseñanza ¿de dónde sabemos que la Torah se adquiere con sufrimiento? menai pues está escrito dichoso es el hombre al que Dios hace sufrir y de tu Torah lo enseña de ahí aprende Rabi Shimon que para poder adquirir la Torah primero uno tiene que pasar por sufrimiento eres Israel ¿de dónde sabemos que la tierra de Israel se adquiere por sufrimientos? puesto que está escrito del mismo modo que un hombre aflija a su hijo y después está escrito porque Hashem tu Dios te trae a una tierra buena vemos que Hashem tu Dios te aflige para entregarte la tierra de Israel que es una tierra buena y de dónde sabemos que el Olam se adquiere con sufrimientos porque está escrito dice el pasuk en Mishle que la 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 Mishba es una lámpara es una vela y la Torah es luz y el camino a la vida podríamos decir que está diciendo el versículo el camino a la vida eterna son las tojejot y el musar las amonestaciones es decir la forma de adquirir el mundo venidero el camino a la vida es a través de los sufrimientos que son las amonestaciones un sabio enseñó la siguiente en presencia de Rabbi Yohan todo aquel que se ocupa del estudio de la Torah o de hacer actos de bondad con el prójimo y recoger el banad y tienen la desgracia de enterrar a sus hijos le perdonan todos sus pecados Amarle a Rabbi Yohanan y le dijo Rabbi Yohanan a este sabio se entiende que con el estudio de la Torah y los actos de bondad para el prójimo se perdonan los pecados esto que está escrito en Mishle con la bondad el geser y la verdad será expiado el pecado la palabra bondad hace referencia a los a los actos de bondad con el prójimo pues dice el versículo también en Mishle quien persigue caridad y bondad hallará vida caridad y honor ahora el versículo que había dicho como dice el versículo dice Mishle dice verdad es decir Torah adquiere y no la vendas continúa Rabbi Yohanan y dijo el acover es vanaz menay si yo entendí dijimos al principio que le dijeron delante de Rabbi Yohanan le trajeron una veraita dijeron aquel que hace el bien con su prójimo y que tiene Torah y que además cober es vanaz lo aleno se le perdonan todos los pecados Rabbi Yohanan cuestiona y dice bueno yo entiendo hacer el bien y estudiar Torah vale se entiende que perdonan los pecados pero donde tú me dices esto ahora de que además el que entierra a su hijo entonces dice Tanale Auzaba Mishum Rebishimón Ben Yohay le enseñó un anciano a Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Yohanan Atia Abon Abon es decir vamos a deducir esto de una Gedera Shabá nuevamente habíamos dicho que era una palabra que se repite en dos contextos y yo puedo a través de la Gedera Shabá equiparar las enseñanzas de un lado con el otro es decir vamos a hacer una Gedera Shabá entre la palabra Abon en un lado y la palabra Abon en otro lado Abon es decir pecado transgresión dice Ketib Baha está escrito en uno de estos versículos es decir con la bondad y con el bien es expiado el pecado y está escrito en el otro versículo es decir dice la Torah dice el profeta Yirmillau dice castiga el pecado de los padres en el seno de sus hijos deducimos a través de la Gedera Shabá que con la muerte de los hijos se perdonan los pecados de los padres al igual que Gesed Bemet y Ejupar Abon Amar Rebbe Yohanan dijo Rebbe Yohanan Negayim Ubanim Enan Yisurim Sharaabah dice los sufrimientos causados por los Negayim son una especie de manchas que aparecen en la piel y que impurifican a la persona a esa persona que las padece y los sufrimientos relacionados con los hijos no son sufrimientos por amor así dice Rebbe Yohanan la que mala pregunta dice un Negayim no y acaso los Negayim no son sufrimientos por amor vea Tania si se enseñó en una veredad todo aquel que tenga en la piel uno de los cuatro tipos de manchas propias de los Negayim enan enan mis vaj capara no son sino un altar de expiación del hecho de que la veredad denomina los Negayim altar se deduce que ellos son como el altar del Betamigdash que despertaba el amor entre Hashem y el pueblo de Israel por lo que son considerados sufrimientos por amor perdón estamos ya en la página sería muy Bet en el tema del Vaj que para muy bien entonces de ahí él entiende que también pregunta la Gemara contra el Rebillo Honan diciendo vemos que aquí que se puede entender que los Negayim son un sufrimiento que se recibe por el amor de Hashem entonces la Gemara propone tres formas de resolver la contradicción dice mis vaj capara habu si bien los Negayim las manchas son un altar de expiación de todos modos no son sufrimientos por amor ya que tienen la finalidad de expiar los pecados por lo tanto esta breitá no contradice la enseñanza de Rebillo Honan es decir la primera respuesta es ok los sufrimientos una cosa es sufrimientos de amor y otra cosa es sufrimientos que te hacen expiar los pecados si quieres otra respuesta di es decir uno el caso de la veridad trata de nosotros los que vivimos en Babel y el otro el caso de Rebillo Honan trata de ellos que viven en la tierra de Israel es decir la veridad se refirió a quien padece Negayim en Babel que no tiene la obligación de salir de la ciudad en cambio Rabel Yohanan se refirió a quien los padece en una ciudad murallada en la tierra de Israel que debe salir de la ciudad y permanecer aislado tal sufrimiento no puede considerarse por amor si quieres otra respuesta entonces di uno de los casos es decir el de la veridad que se refirió a que los Negayim que se encuentran ocultos bajo las vestimentas y el otro esos son sufrimientos de amor y el otro el caso de Rabel Yohanan se refirió a los Negayim que están a la vista es decir la veridad considera que los Negayim son sufrimientos por amor se refirió a las manchas que por no estar a la vista no causan vergüenza en cambio Rabel Yohanan se refirió a las manchas que no están cubiertas por las vestimentas y causan vergüenza a quien las sufre este tipo de padecimiento no se considera por amor ¿Y acaso los padecimientos relacionados con los hijos no son sufrimientos por amor? ¿A qué caso se refiere Rabel Yohanan y Lema de Abule Umetu vamos a decir que se refiere a una persona que tuvo hijos y murieron no puede ser ya que el propio Rabel Yohanan se le murieron los hijos y consolaba a los enlutados mostrando un pequeño hueso diciendo este es un hueso del décimo hijo que se me murió y tratándose de una persona del nivel espiritual de Rabel Yohanan no cabe duda de que sus sufrimientos fueron por amor y no por pecado En consecuencia debemos entender que cuando se hace referencia que los sufrimientos por los hijos no son sufrimientos por amor Rabel Yohanan se refiere a aquella persona que nunca tuvo hijos Y aquel suceso del cual dedujimos que los sufrimientos por los hijos si son por amor se refiere a una persona que tuvo hijos y se le murió Lo hablo En cierta ocasión vamos a ver ahora vamos a entrar en varios casos en los que los sabios se enfermaron y como el hecho de aceptar o no aceptar los Yisurim era aquello que los sabios les venían a poner sobre la mesa y como inmediatamente se podían curar en función de ellos Vamos a ver dice así Revigía Baraba Halash En cierta ocasión Revigía Baraba se enfermó Al Le Gabé Revío Hanán Fue a visitar los Revíos Hanán Amarle Javid Male Yisurim Le preguntó ¿Aprecias estos sufrimientos que te harán aumentar tu recompensa en el mundo venidero? Amarle Le respondió Revigía Baraba Lojen veloce harán Dice No los quiero ni a ellos ni a su recompensa Ya que me impiden estudiar Torah Amarle Le respondió Revío Hanán Habli Yadeh Entonces Dame tu mano Yable Yadeh Ve a comer Entonces Revigía Baraba le estendió la mano y Revío Hanán lo levantó y se curó totalmente de la enfermedad Dice Revío Hanán Halash En cierta ocasión ahora le tocó a Revío Hanán Revío Hanán se enfermó Ale Gabé David Hanina Fue a visitarlo a Revío Hanina Amarle le preguntó Javid Aprecias estos sufrimientos que harán aumentar tu recompensa en el mundo venidero Amarle le respondió a Revío Hanán Lojen veloce harán Ni ellos ni la recompensa Ya que me impide estudiar Torah Amarle le dijo a Revío Hanina Habli Yadeha Entonces si es así dame tu mano Yé Habli Yadeh Veokme Entonces Revío Hanán le extendió la mano y Revío Hanina lo levantó y lo curó de su enfermedad Amai ¿Por qué Revío Hanan necesitó la ayuda de Revío Hanina para curarse? Es decir pregunta la Gemara si Revío Hanan antes fue a ver a Ravijia Baraba y le hizo exactamente lo mismo es decir le dijo ¿Te gustan los sufrimientos? Le dijo no entonces dame la mano y levántate y se curó Entonces ¿Por qué Revío Hanan tuvo que esperar a que viniese a que viniese Revío Hanina para hacer exactamente lo mismo que él había hecho? Dice Amai ¿Por qué Revío Hanan necesitó la ayuda de Revío Hanina para curarse? Que Revío Hanan se curase a sí mismo tal como curó a Ravijia Baraba Después le llamará Amre dijeron en el Betamidrash Enhabush Matir Atzmó y Betasurí Es decir el encarcelado no puede liberarse a sí mismo de la prisión Similarmente en el caso del Sadiq aunque sea capaz de curar a otros no puede curarse a sí mismo Es decir a veces una persona está metida en su propio en su propio pozo que ni siquiera es capaz puede sacar a otro del pozo pero no puede ver cómo él mismo salir de ese pozo Revío Eliezer Halash En cierta ocasión perdón Revío Hazar Revío Hazar se enfermó Fue a verlo Revío Hanan Entonces se dio cuenta que cuando entró estaba acostado y la casa estaba a oscura Entonces Revío Hanan se remangó y se descubrió el brazo y la casa se iluminó con la luz que su cuerpo irradiaba Vio que Revío Eliezer estaba llorando Amarle le preguntó ¿Por qué lloras? Y Mishum Torah de lo Afash Si es por la Torah pues no estudiaste tanto como hubieras querido ese no debe ser un motivo de angustia Ya Ninu ya que estudiamos en una Mishnah Dice ya sea que estudiaste mucho o que estudiaste poco ¿Sí? Ambos complacen a Shem siempre que su intención esté dirigida únicamente a cumplir con la voluntad y si lloras por la falta de sustento Tampoco debes angustiarte por eso ¿Por qué? Porque no toda persona tiene el mérito de tener dos mesas es decir de poseer riquezas y de poseer Torah son dos mesas está la recompensa espiritual y la recompensa material no puedes aspirar a las dos y si el motivo de tu llanto es la muerte de tus hijos observa este es el hueso del décimo hijo que se me murió por lo que espero que te consuele saber que mi tragedia similar a la tuya a Marlea le respondió Rebí el Azad Lejai Shufra de Bale Beafra Kabahena no estoy llorando por nada de lo que has dicho sino por tu gran belleza que acabará consumiéndose en la tierra por eso en la tierra y dice por eso lloro es decir sabemos que nos dicen que la belleza de Rabí Yochanan era particularmente especial porque en él se reflejaba el último vestigio de la belleza que caracterizaba a la ciudad de Yerushalayim y sus habitantes antes de la destrucción del Betamigdash es por eso que Rabí el Azad se lamentó al pensar que en el momento en el que ya no quedaría ni siquiera un recuerdo de esa belleza entonces ¿qué le dijo? Amarle le dijo a Rabí Yochanan Alda Badai Kabahe dice por eso seguro que tienes que llorar Ubahu Tarbayu y los dos se echaron a llorar juntos Adaji Beaji Amarle entre una cosa y otra Rabí Yochanan le preguntó a Rabí el Azad Javimim me aleja y Surin dice ¿acaso aprecias estos sufrimientos que harán aumentar tu recompensa en el mundo venidero? Amarle le respondió Rabí el Azad a Rabí Yochanan lo jeen me los dejarán no los quiero ni a ellos ni a su recompensa porque me impiden estudiar Torah Amarle le dijo a Rabí Yochanan Javli Yadeja dame tu mano entonces le extendió la mano y se levantó muy bien seguimos y dice Rabuna tequifule arba mea dané de jambra en cierta ocasión Rabuna que tenía hacía vino bien en una ocasión se le avinagraron 400 barriles de vino lo cual significa una inmensa pérdida económica el hermano de Rabsala Hasida y otros sabios fueron a visitarlo y otros opinan que fue Rabada y otros sabios le dijeron a Rabuna al ver la pérdida económica que había sufrido y le aconsejaron le dijeron le ayen mar bemile dice maestro señor reflexiones sobre sus actos para identificar cuál es la causa del sufrimiento es decir lo primero que dijimos que cuando una persona le llega a sufrimientos tiene que verificar sus acciones eso es lo que le aconsejaron los sabios ahora que le respondió Rabuna a Marleu dijo acaso os parezco sospechoso a vuestros ojos parezco que como que he hecho algún pecado yo le respondió a los sabios acaso sospechoso a Hashem de juzgar y castigar sin un motivo es decir Rabuna viene y dice acaso parezco que yo soy una persona que hace cosas trasgresiones y entonces los sabios le respondieron y tú piensas que Hashem castiga sin ningún motivo entonces a Marleu le respondió Rabuna si hay alguien que haya escuchado sobre mí que hice algo indebido que por favor lo diga le respondieron los sabios esto es lo que escuchamos acerca de usted que el maestro no le entrega las ramas del viñedo que corresponden a su apartheid es decir aquella persona el aris era una persona que trabajaba el campo para un terrateniente entonces tenía una parte una parte de 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 pago con el producto mismo de la tierra entonces a Marleu le respondió Rabuna ¿acaso él me deja algo? dice si él me las roba todas no le entrego su parte de las ramas porque ese ya se lleva más de lo que le corresponde le dijeron los sabios a Rabuna sobre estos casos suelen decir las personas el siguiente refrán el que roba un ladrón también prueba el sabor del robo es decir lo contrario de lo que decimos nosotros nosotros decimos el que roba un ladrón tiene 100 años de perdón bueno pues es lo contrario dice el hecho de robar también te da un mordisquito y probar y probar el gusto de lo que es el hecho de robar entonces dice es decir si bien Rabuna tenía motivos válidos para conducirse de esa manera de todas formas no debía haberse tomado la libertad y la justicia por su mano por lo que fue castigado con que se le abinagraron los barriles a Marleu les dijo Rabuna Cablena Alay de Yehabnale acepto el reproche y me comprometo a entregarle a mi parcero la parte acordada la semana relata el fin de este episodio Ica de hambre entonces ahí como acabó la historia hay dos opiniones que algunos dicen que de forma milagrosa el vinagre de Rabuna se volvió volvió a ser vino Ica de hambre Hadar Jala Beaba Hamra es decir se volvió vino y otros dicen que el precio del vinagre subió tanto que Rabuna lo pudo vender al precio del vino enseña en una veredad que Abba Biniamín dijo todos los días de mi vida me preocupé de cumplir bien dos cosas que mi rezo fuera delante de mi cama y que mi cama estuviese colocada en dirección norte-sur a la hora de tener relaciones con mi cama cuando Biniamín dijo me preocupé de que mi rezo fuera delante de mi cama ¿qué quiere decir delante de mi cama? si decimos que se refiere a que esté delante de su cama literalmente es decir que rezaba de pie frente a su cama esto no es posible porque sea así su cama quedaría interpuesta entre él y la pared pues así enseñó así enseñó Rebiudá Amar Rab en nombre de Rab algunos dicen que fue Rebiudá Ben Leví ¿de dónde se aprende a la Gemara? lo tema no digas que no digas que se refiere literalmente adelante de mi cama sino que di que su intención fue que me preocupé de rezar cerca del momento en el que me levantaba de mi cama para que su primera actividad del día fuera a rezar lo segundo que dijo que es que su cama esté dispuesta en dirección norte-sur ya que el señor Rebi Hama va a Rebi Hanina en nombre de Rabí Ishak todo el que coloca su cama en dirección norte-sur tendrá hijos varones como usted ha dicho con tu bien oculto llenarás su vientre se hartarán de hijos es decir vamos a explicar la palabra lo que es oculto tuyo se parece a la palabra tzafón norte así que el versículo enseña que quienes colocan su cama en dirección norte-sur se hartarán de hijos varones y también además si ocurre de esa manera su esposa no sufrirá aborto pues está escrito en ese versículo con tu bien oculto que dijimos que es el norte llenarás tu vientre está escrito en otro versículo es decir cuando llegó el momento en el que Tamar la esposa o la esposa del hijo de Yehudá que después también tuvo un hijo con Yehudá tuvo dos hijos con Yehudá como leímos hace tres semanas en la Torah dice se cumplieron los días para que diera luz y aquí que había gemelos en su vientre para las palabras temale en el primer versículo usfuneja temale y vahim leú se completaron tiene la misma raíz que es male entonces el primer versículo se puede interpretar de la siguiente manera quien coloca su cama en dirección norte-sur se funeja tendrá el mérito de que su mujer temale complete los días de gestación su vientre es decir no sufrirá aborto enseña una veredad Abba Binyamin dijo dos personas que entran a rezar en la sinagoga y ocurre que una de ellas termina de rezar primero y no espera a que su compañero termine y sale de la sinagoga es como si desgarran su rezo en la cara es decir como si se lo tirasen a la cara y lo rechazan como está escrito es decir desgarra su alma en su furia Apó acaso piensas que por tu culpa abandonará la tierra en el que la palabra su alma se interpreta como su beso y su furia Apó como apeja tu cara acorde a esto el versículo nos dice lo siguiente aquel que abandona a su compañero en medio de su rezo y con ello provoca que le rechacen el propio rezo le preguntan acaso crees que por tu causa es decir por haberte ido después de haber concluido tu rezo la Shekinah la presencia divina abandonará la tierra y no escuchará el rezo de tu compañero es decir yo me fui ya no tengo nada más que hacer Hashem te puede decir pues ya no hay nada más que escuchar dice veloz y no solamente esto ela se corren la Shekinah le instalec mi Israel sino que provoca que la Shekinah abandone al pueblo de Israel es decir la roca será arrancada de su lugar ven sur el Akadosh Baruj Hu y cuando se dice se menciona sur la roca no se hace referencia sino a Akadosh Baruj Hu en el mar pues está escrito en otro versículo sur yeladeja teshi a la roca que te engendró olvidaste también en la Shirah de Moshe de Shirah Tazinu vemos que quien abandona a su compañero en la sinagoga provoca que la roca es decir Hashem sea arrancada de su lugar y ese lugar donde se revela la Shekinah es su pueblo Israel concluye la veredita lo más sejaró y si por el contrario esa persona espera que su compañero termine de rezar cuál es su recompensa y ahora sí pasamos a la página Vav que otra vez no tengo aquí en la parte que os puedo compartir pero mañana seguiremos a partir de ahí dice y si le esperó cuál es la recompensa entonces es merecedor de las siguientes bendiciones como dice el versículo si hubieras prestado atención a mis preceptos y a modo de vamos a interpretar el versículo diciendo así si hubieras esperado a tu compañero para cumplir con mi precepto de ser benevolente con él hubieras merecido las siguientes bendiciones tu paz sería como un río y tus obras de bondad como las obras del mar es decir y sería hubiese sido como la arena tu descendencia y los descendientes de tus entrañas como los de sus entrañas y no será extirpado ni exterminado su nombre de delante de mí bien entonces eso es lo que acaba diciendo la veredad de aquella persona que no si hay dos personas que entrarán a rezar por lo menos que esa persona se quede esperando si ya acabó su tefilá a que el otro acabe y eso es todo el alberajot que le podría provocar y que Hashem le mandaría así que vamos a dejarlo hoy aquí al comienzo de la página VAD mañana nada más quería recordaros que vamos a tener la clase por la tarde es decir yo calculo que sobre las cuatro y media cinco estaremos disponiéndonos para estudiar cuatro y media cinco de Israel y así también a lo mejor tenemos algún otro participante del cono sudamericano y algún visitante al Bet Midrash para también estudiar aquí así que muchas gracias Hazako Baruch y en breve subiremos el vídeo de la clase de la clase de la clase de la clase de la clase